YouTube es un lugar, donde hemos visto incontables videos de bromas a diferentes tipos de personas, pero hay una línea muy delgada, donde esto pasa a humillación, o bullying. La broma que hizo un youtuber español, con millones de suscriptores llamado Reset, ha conmocionado a la comunidad de YouTube, y incluso a la prensa internacional. Reset, quien es conocido por maltratar a algunos gatos, en un video que se llama Redos asquerosos con gatos, por el que muchos usuarios lo calificaron como maltratador de animales, le hizo una broma a una persona en situación de calle, regalándole unas galletas Oreo, pero sustituyendo el relleno de las galletas, por pasta de dientes. Según en su broma, el quería hacer una buena acción regalándole al indigente 20 euros, pero también las galletas adulteradas. El video que ya fue suprimido por el autor, le trajo fuertes críticas al youtuber, que también perdió su farner, pues TGN lo expulso de sus filas. Reset también publicó sus disculpas en YouTube, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, hablando nuevamente con el indigente, en un video que ahora subió a Twitter, pero este video solo enfureció más a los usuarios. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Reset intentó solucionarlo, y dijo que se malinterpretaron sus bromas. Gracias.